Hey, 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 aquí no hay fallo, porque yo traigo, uy, el toque del año Carraguan fue mi niñez, velé en mi complicación, cayó, beso, me enredó, los sitios, mi madurez Y buena vista me dio la luz, velé en la confirmación, el cerro me dio la llave, la víbora me dio su amor Yo soy el hijo de un fundador, que siempre soñó cantar con el tren Y fíjese usted señor, que ese sueño a mi se me dio Y fíjese usted señor, que ese sueño a mi se me dio Hey, 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 anda quiéreme, oh, solo quiéreme Quiereme como te quiero, nunca te defraudaré Hey, hey, anda quiéreme, oh, solo quiéreme Mis hermanos de su María, la gente que baila de noche y de día Hey, hey, anda quiéreme, oh, solo quiéreme Pero mi música todita la vas a aprender Y tú a mi me vas a querer Hey, hey, anda quiéreme, oh, solo quiéreme Hey, 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 anda quiéreme, oh, a ti te quiero Hey, hey, anda quiéreme, oh, solo quiéreme Pero quiéreme como te quiero, nunca te defraudaré Eso nunca para mi mamá y para mi papá Pero prepárense ¡Vamos! Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Pa' cantar bonito como canta el gallo Imagínate tú entre tantos caballos Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Siempre, siempre escucha mi filosofía Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito, tú me diste la fe pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como ve Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como ve Y como dice en Puerto Rico ¡Ay, bendito! Bendito tú me diste la fe Pa' cantar como va, pa' cantar como ve Wey, 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 wey Wey, 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 wey La vida tiene cosas buenas Tiene cosas malas Pero aquí no hay fallo Yo traigo el toque del año El fanático de los bambas que se pone a bailar Hey, pero mira Kiki Que poco a poco se ha comprado una moto Tiene toque Bonita y Fran Julia en un Ricky en Billy por toda La Habana Tiene toque El chamaco de la discoteca que se la tira fresca Tiene toque Oye, y Bustamante con su traje Armane Tiene toque Y tú, ¿qué me dices de Chabela con su jeans a la cadera? Tiene toque Hey, hey, hey Lo malo, lo feo y lo negativo Hey, hey, hey Lo malo, lo feo, lo negativo Mamá dice así Que, qué La envidia, la mentira, las cosas malas Hey, hey Oye, el teniente no se peinó Oye, Ernesto la consola se joró Una camisa nueva con un agujero Chacucero Que te cogieron metiendo las manos, hermano Tomando cerveza y nunca levanta cabeza Chacucero Te falló Hey, 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 hey Chacucero ¡Hazapampo! El flautista Chacucero Chacucero Chacucero